Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Berría. Esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. El capítulo de hoy vamos a hacer un brazo de reina. Yo ya estoy separando las claras de las yemas de tres huevos. Luego de esta pausa comercial batimos y te enseño algunos truquitos para que quede un brazo de reina realmente rico. Vamos y volvemos. Ya levanté un poco las claras. Vamos a agregar una pizca de sal para ayudar a emulsionar esto. No mucho, que aparte igual da como un contraste bien entretenido en boca, siempre en la sal. Y alrededor de un tercio del azúcar de la receta total, que son creo que 120 gramos. Y vamos batiendo hasta que quede esto muy parecido a un merengue. Si tú notas, espérate, voy a hacer algo, espérame un poquito. Si tú ves, esto aún se mueve en el bolo. Entonces quiere decir que no está listo, que le falta aún. Tenemos que batir hasta que esto no se mueva. Continuamos agregando el resto del azúcar en forma de lluvia. Con paciencia en realidad, no es muy rápido esto. El brazo de reina es un producto igual un poco sencillo de hacer. No es muy complicado en realidad. Si sigues alguno de los pasos, vas a llegar bien. Si no lo sigues posiblemente igual. No es tan complicado hacerlo. Tiene un par de trucos, como el paño húmedo. Ah, precalienta el horno. Ahora aproximadamente a 180 grados de temperatura. Y estamos ya con esto. Todavía quedan algunos granos de azúcar, gránulos de azúcar. Es importante disolver bien los gránulos de azúcar. Nuevamente. Nuevamente vamos a mostrar que esto, viste, ya no se mueve como antes. Ya no se mueve con tanta facilidad como el proceso anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar de a una yema. Para empezar a hacer la base de nuestro bizcochuelo. Una. Dos. Tres. Ya. Creo que estoy. En algún capítulo, espérate, voy a, con este no voy a hacer nada. Con el otro, sí. En algún capítulo, cuando hicimos los empolvados, mostramos que tú levantas, esto tiene que caer. Y la figura tiene que mantenerse, ¿cierto? El piquito o lo que hagas, tiene que mantenerse un poco estable, ¿ves? Cae el puntito. Y no se borra inmediatamente. Quiere decir que el batido está bueno hasta el momento. Ok. Tenemos por aquí nuestro batido. Necesitamos que tomes un paño de cocina limpio, o un trapo de cocina, no el ticket con el que limpias, y lo humedezcas bastante, ¿ya? Y lo mantengas húmedo. En el momento vas a entender para qué es. Harina. 125, 120 gramos de harina. Siempre hay que tamizar la harina, porque puede tener algún tipo de impureza, o hay como grumos de la harina que quedan, y luego de eso no se rompen cuando batimos, no se mezclan bien con el batido, y nos ayudan a que todo nuestro batido se baje un poco más. Taran, 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 dan, taran, dan. En forma envolvente. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo, paso por atrás del batido, giro, y doy vuelta hacia arriba. Muy suave, para evitar, ¿cierto? Que todo este batido que hicimos, se nos vaya. Brazos de reina, ¿cómo nos quedará? Llevo, yo creo que un par de añitos, nuevamente. En forma suave. Ya no es una cosa que te dé miedo mezclar esto, sino que lo hagas en forma suavecita. Para que cada grano de harina se mezcle con nuestro batido, y tengamos, ¿cierto? Un bizcochuelo bien entretenido. Como te decía, llevo igual un par de años, bastante, sin hacer un bizcocho brazo de reina. Porque en realidad, claro, yo soy cocinero de profesión, eso es lo que hago, pero también, obviamente, en las cocinas tenemos distribuciones, y pastelero no soy. Entonces, cuando hacía, te termino de contar la historia después de esta pausa comercial. Yo sigo batiendo, vamos y volvemos. Sin mezclar. Y terminamos de mezclar en forma oportuna, ¿cierto? Y suavecita el batido. Ya tenemos acá, ¿cierto? Mi lata de horno, que tengo papel de mantequilla. Importante para esta receta, ¿ya? Voy a tomar un poco de mi mismo batido. Y voy a... Después hay que lavar la lata, estamos ponidos. Y vamos a dejar eso ahí. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga mi papel... Se me pegue. De esa forma, se me sujete al... ¿Cómo se llama? A la lata. Y cuando ahora esparza mi batido, no se me mueve y no llegue a cualquier parte mi bizcocho. Como les he explicado, ya llevo tiempo sin hacer esto, pero creo que son recetas entretenidas. Sencillas. O sea, con un poco de técnica, pero bastante sencillas. Y de esa forma, yo cuando hice clase, en realidad fue la última vez que hice un bizcocho de lo de esto. Pero creo que fue una vez, porque en realidad yo no soy instructor de pastelería, sino que de cocina. Permiso. Instructor de cocina. Entonces me tocó hacer, por razones completamente diferentes a las clases, me tocó hacer el brazo de reina. Y de ahí que nos hacía... Que no, un brazo de reina en realidad. No es un producto que venda en el restaurante. Las farces de forma pareja. Esto también lo puedes hacer con una manga. Para el capítulo de los empolvados rompí mi manga, así que no traje otra. Esto lo hago con esto. Yo prefiero hacerlo con una manga. Es mucho más cómodo, es más seguro, y no rompemos tanto nuestro bizcochuelo. ¿Ya? Igual este va a ser un brazo de reina, como de princesita, de reinita, porque es como medio pequeño. Pero te prometo que va a quedar rico, y va a quedar bueno. Y bastante familiar. Seis personas, una linda familia, seis personas. ¿O no? Cuatro hermanos, papá, mamá. O mamá, mamá. O papá, papá. Pero cuatro hermanos son muchos. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Gastón? Gastón es uno de nuestros camarógrafos. Tres. Dos hermanos. Y tú, Gabriel, que es otro de nuestros camarógrafos y productor. Dos hermanos. Yo tengo igual una hermana, que le mando muchos saludos. Y por parte de Madri, y por parte de Madri, igual tengo, tengo una hermana más. O dos, o tres en realidad. Tengo varias hermanas por parte de Madri. Mi papá. Mi papá. Mi papá, un saludo para mi mamá. Un saludo lindo y afectuoso a mi madre, a mi abuela, a todo mi familia. Y a los hermanos, ¿o no? Bueno, mi hermana en realidad tiene, somos 17 años de diferencia, entonces, somos generaciones completamente distintas. Tú tratas de dejarlo lo más parejo posible. Acá, si notas, ahí se ve un hoyito. Entonces, simplemente, simplemente, de repente, como que me quedo pegado en el, como que no se me escuchan las palabras. Así que si no escuchas, puedes repetir a través de nuestras redes sociales, un video una y otra vez. Y si no, busca otro video de otro cocinero por internet y busca la receta. Porque, francamente, lo que a nosotros nos importa, bueno, a mí en realidad, es que cocines, que prepares la receta. y creo que estoy, se ve bastante bien. Esperemos que el resultado también sea bueno, como se ve. Ya, esto es un bizcocho delgadito, esto no va más de, vamos a sacar nuevamente el celular y tenemos que ir a cronómetro. Tengo el horno, la última vez que lo prendimos fue hace 168 horas. Tenemos el horno precalentado, a 180 grados y lo vamos a poner aproximadamente 7 a 10 minutos, como mucho. A partir de ahora. 7 a 10 minutos. No te olvides, anda a humedecer un paño limpio y volvemos. Voy a lavar esto y vuelvo, relojito mientras está listo eso. 9 minutos, 8 minutos con 50 ya, en realidad, cerca de los 7 minutos y medio tenía una buena textura y un buen color, pero ahora ya está hermoso esto. Blandito, esponjadito. Qué lindo ese ruido. Y con mucho cuidadito, vamos a soltar las orillitas para que veas que este programa no tiene muchos cortes de arreglines, sino que tratamos de hacerlo todo al minuto. A ver si da alguna cosa. Aunque quema. Déjalo por acá. Recuerda que te dije que teníamos que tener un paño húmedo. Mira. Húmedo, húmedo. Con bastante agua. Obviamente, con agua mientras esté húmedo. Ahora cuando lo vamos a utilizar no cae. Seguimos soltando. Si no cae, seguimos soltando. Vamos a ponerlo por acá. En algún lado tiene que estar. En algún lado tiene que estar afirmado, así que hay que buscarlo. ¿Sabes dónde está afirmado? Los puntitos que nosotros mismos pusimos, mismos pusimos. Lo giras. Voy a sacar esto por acá. No recomiendo que tomes las latas así porque obviamente te vas a quemar. Pero es... Nosotros los cocineros estamos un poco habituados a la temperatura y nuestros deditos ya aguantan mayor temperatura que eso. ¿Viste? Y lo vas sacando. ¡Qué lindo! Esto ya no sirve. Basurita. Y eso es. ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Qué dices tú, Gastón? Para allá. Listo. Entonces, tomamos nuestro bizcochelo de esta forma y enrollas. Con el pañito dentro. No te preocupes. Enrollas, 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 ahora que está caliente. Vamos a dejarlo aquí reposar un poquito para que esto tome, baje un poco la temperatura y yo por mientras voy a utilizar esto que tengo acá. Espátula. Que es un poco de manjar. En este caso un manjar tipo casero. ¿Por qué? Porque se nota el color, es más blanco. ¿Podríamos hacer manjar un día? Esto no es tan complejo. Bueno, yo tengo una maquinita que me ayuda a hacer manjar. Temperatura, tiempo y movimiento y está lista esa situación. Mezco un poquito. Esto de mezclar el manjar con la crema es simplemente para que la crema, o sea, para que el manjar tenga una textura más suave y cuando hagamos nuestro brazo de reina y le pongamos el manjar que esto esté un poco mejor de despacito. En realidad, ya ves. Mira cómo humea. Hermoso. Y azúcar flor. Azúcar flor. Bueno, para eso creo que voy a tener que hacer un corte porque voy a tener que ir buscar azúcar flor. Pero lo voy a hacer después de revisar esto. Impecable. Impecable. Mira la azúcar flor. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Mira la azúcar flor para terminar esto. Y yo creo que ya nuestro brazo de reina está para poder trabajarlo sin problema. ¿Vale? Es lindo. Espátula. No te excedas en la cantidad de relleno porque una vez que lo cierres obviamente esto se puede salir. ¿Ya? ¡Uy! ¡Ah! Salió el olor a horneado. Empieza a llegar la gente por acá cerca. ¡Miren! Un poco por aquí y un poco por acá. Y ahora simplemente como te dije vas a notar que el máscaro no tanto es capaz. Pero vamos a tener nuestro pañito mágico ayudando a no, pero siento que no voy a dejar que esto se pierda. No vamos a perder tanto mucho. ¿Qué más rico? En algún momento cuando eras chico lo primero que aprendí a hacer fue batir. ¿Qué hacía? Me dejaba crema batía y me comía eso a cucharadas. ¿Qué tal? Impecable. Lindo por aquí lindo por allá. Y ahora me tamiz. para tirar su café encima. Si va a ser dulce que sea dulce, ¿no? Cortan las bocadillas por un lado. Para esto siempre es más importante ¿cierto? Y mayoritariamente creo que tenemos un pequeño inconveniente. La apretada no fue muy buena parece. Para esto en realidad lo que yo recomiendo es que el cuchillo se descierra. Pero como lo pasé a mi taller no tengo que el cuchillo descierra acá. Vamos a tomar por acá quedó bien. Yo en realidad opa no como digo siempre hay muchas recetas que yo pruebo antes y otras que no y aquí notas que esto me faltó apretarlo un poco más y mejor así podría dar ¿cierto? la forma de bien cerrado. Eso a ti no te tiene que pasar. Tiene que quedar bien cerrado ya a mi no me preocupa mostrarlo porque bueno los errores uno aprende más churriando sería lindo pero esa parte ya sabéis que la vamos a cerrar no hay problema con esto nuevamente aquí es donde tuvimos el problema entonces aquí tenemos que preocuparnos que esto se cierre bien todo igual ahí quedó ahí quedó más cerrado porque quedó mucho más lindo se cerró por acá y se cerró por acá ahora sí presentamos aquí y vamos a llamar a los comensales que vengan ¿cierto? a terminar este brazo de reino y vamos a limpiar nuestra mesa giramos un poco para que el hombrecito quede suave y que salga un poco el manjar en realidad no se ve mal detalles la cerrada como pudiste ver es importante cuando cierras el brazo de reina 7-8 minutos y medio el horno a 180 grados y ya el batido quedó ¿cierto? horneado y tenemos un bizcochuelo bonito paño húmedo girar bien apretar bien la primera etapa siempre en mucha fuerza la idea es que esto quede lo más redondo posible es una buena base de la técnica y si queda medio balado en realidad igual te va a quedar rico no importa como te diste cuenta nosotros igual a veces nos pasan errores podemos corregir la comida igual se puede corregir y eso no sé qué más te decir que lo prueben que quede rico y de verdad te vas a llevar una linda sorpresa con este brazo de reina al estilo buena mesa con los buenos muchachos mi nombre es Sebastián Berría y recuerda la cocina es probar si te sale bien rico si te sale más o menos rico va a ser igual si te sale mal posiblemente quede rico e inventes una gran receta no te preocupes prueba ensaya y cada día lo harás mejor nada más adiós probemos esto y nos vamos y nos vamos y nos vamos